...moviendo rápidamente los ejemplares hacia la pista. El evento de más importancia esta tarde, la Copa Gobernador, la primera parte de la triple corona del hipismo puertorriqueño. Los ejemplares a desfilar frente al público y aquí vamos rápidamente con la colaboración en el vidifón de nuestro compañero Jun Cruz. El número uno flechazo del establo PRO, Juan Cintrón arriba. El número dos del establo Ohio State Stable, Oliver Cromwell, Antonio Chino Allende. El número tres del establo La Campiña incorporado, el Gito, el Gito Raymond Bonilla. El número cuatro del ingeniero Faelo Betancourt, Estelar, el lindo potro hijo de Brick Passer en exótica, Estelar, Chiqui Santiago. El número cinco del establo Imperio, Aguijón, Aguijón, José Ángel Marcano. El número seis del licenciado Jorge Castro, buscando la tercera victoria suya de esta tarde, el jinete del momento, digo, la combinación del momento, el licenciado Jorge Castro, con el número seis, Guipo, que lleva a Lucho Salinas. El jinete que le ha ganado las dos montas anteriores, Dianisa y el Azteca, va montado en este número siete, Fifi, que pertenece al establo Joglen, el número siete, Fifi, del establo Joglen. Aquí pueden ver a Huggy Drexler. El número ocho del establo Maritere, Támesis. Támesis lleva a José Cheíto García, cerrando el desfile, con el número nueve del establo Almadoris, el relámpago Ormin Vélez. Ahí están los nueve. Nueve ejemplares que van a participar en esta gran carrera Copa Gobernador, la primera parte de la triple corona de nuestro hipismo. Copa Gobernador a distancia de milla y un 16, 36.300 dólares en premio. Séptima carrera. Esperamos por la hora de salida, ya es hora de salida, están todos listos. Se mueve ahí Oliver Cromwell, ya está quieto. Seguimos esperando por la salida. Todo preparado. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Estelar dominando los primeros 100 metros. Un cuerpo sobre Oliver Cromwell, que le persigue adentro. Yagi Home, que lo hace afuera. Tres cuerpos el yito. Está en el cuarto para el quinto. Está Fifi, la sexta posición. La tiene el relámpago. Están ahora tomando la primera curva estelar. Siguen dominando cuerpo y medio. Tienen la delantera. Oliver Cromwell al segundo. La cabeza. Guijón en el tercero. Dos cuerpos más atrás. El yito. Corre en el cuarto. Quinto a cuatro cuerpos. Está Fifi. En la sexta posición. Se coloca Tamesi en pelea con el relámpago. Están ahora acercándose al poste de los mil metros finales. Y estelar. Domina con un cuerpo a Guijón ahora en el segundo. A uno Oliver Cromwell en el tercero. A dos. En el cuarto lugar corre el yito. Quinto a cuatro está Fifi. En el sexto avanza adentro ahora el ejemplar. Flechazo. Están ahora acercándose al poste de los 700 metros finales. Y estelar. Se despega ahora en la delantera con tres cuerpos para la segunda posición. Sigue a Guijón tercero. Oliver Cromwell para el cuarto el yito. El quinto es de Flechazo. Sexto corre Fifi. Están ahora acercándose al poste de los 400 metros finales. Y estelar. Se está despegando en la delantera con cinco o seis cuerpos. A la entrada de la recta estelar. Está galopando en la delantera con lo menos de siete cuerpos a Guijón. Está en el segundo para el tercero. Flechazo. La cuarta posición es de Oliver Cromwell. Están faltando solo 125 metros para el final y estelar. Está galopando en la delantera. No menos de quince cuerpos en la lucha. Es para el segundo. Se defiende a Guijón de Oliver Cromwell que está acá afuera. Aquí en los metros finales la lucha para el segundo. Oliver Cromwell lo consiguió. Tercero Guijón. Cuarto flechazo. Luego llegó Wipo ahí con Fifi. Y Támesis el Gito y último el Real Pago. Con 1'47'1 en un galope se impone estelar en esta Copa Gobernador. Amigos, montado en un automóvil modelo 1980. Acabadito de salir de la fábrica. Juan Antonio Chiqui Santiago montado en el maravilloso potro estelar. Al dar la partida agarró la punta y se mantuvo todo el tiempo en la delantera. Huyendo en esa recta final el potro estelar. Repitiendo lo que había hecho el día 27 de febrero el mes pasado. Cuando había despegado 24 cuerpos y medio para ganar. No diríamos que ganó con tantos cuerpos esta tarde. Pero la verdad que se despegó como quiso el maravilloso potro estelar. Para ganar de punta a punta. Como quiso Chiqui Santiago. Todos los fraccionales son para él. Los vamos a ver inmediatamente. Porque todo es para estelar. No dejó para nadie. Vean eso. Al son de 23.3 en los primeros 400. Los 800 los pasó en 48. Los 1200 los pasó en 1.13.1. La milla la completó en 1.40 para un tiempo final de 1 minuto 47 segundos y un quinto. El tiempo final realizado por el maravilloso potro número 4 estelar. Cargando con la primera gema de la triple corona del hipismo puertorriqueño. Aquí con la matrícula nativa trezañera. En este recorrido de milla y un 16. De punta a punta la victoria para estelar. No dejó para nadie. Orgulloso tiene que estar Chiqui montado ahí en estelar. Como orgulloso tiene que estar el ingeniero Rafael Faelo Betancur. A quien vemos allí ya en la pista listo con la guirnalda de flores. El momento emocionante cuando reciba su potro Faelo Betancur. Lo van a ver ustedes en breve. El número 4 estelar. El super favorito en la banca de primera. Lo yo lo hacía mucho tiempo que yo no veía un ejemplar con tanto dinero jugado en la banca de primera. Tanto dinero jugado en la banca de primera a un solo ejemplar. Me parece que hacía muchos meses que yo no veía eso. Aquí en este hipódromo el nuevo comandante. Ahí está la ovación del público. Vamos a verlo. A medida que el potro viene para acá. El público recibiendo al potro como se merece. Una gran labor la rendida por el hijo de Brick Passer. En exótica perfilándose como un futuro campeón. Ahí el orgulloso entrenador Santos de Jesús. Lo va a recibir. Lo agarra de la briga Santos. Hacía tiempo Santos como entrenador no tenía un potro de esta calidad. De esta categoría. Deja que la cámara abra para que... Ahí puede ver a Santos de Jesús. Ese es el entrenador del potro. Ahí lo lleva el ingeniero Faelo de Tancur, su propietario. Lleva la guirnalda de flores. Faelo tiene un traje color azul en la tarde de hoy. La emoción completa, la ceremonia completa la van a ver en breve. Así que no hay problema alguno. Aquí está el ganador del nuevo mundo de los muchachos en San Juan, Caparra y Plaza Las Américas. El número 4, Estelar. La cantidad de personas que quiere salir en la fotografía, que le están tirando los diferentes fotógrafos que hay ahí en la pista. Es enorme. Hay un grupo como de 25 personas pasando al lado del ejemplar Estelar para poder salir en la fotografía con él. Bueno, segundo, finalmente rindió otra vez Oliver Cromwell. Tercero entró el número 5, Aguijón. Cuarto, el número 1, Flechazo. La quinta posición ocultada por el número 6, Guipo. El número 4, Estelar. Se va a quedar ahí en la pista porque hay que esperar ahora que Chiqui Santiago se someta al repeso obligatorio. En este momento va a descender por la escaradilla. Tan pronto Chiqui se repese, vuelve hacia acá con los apegos del ejemplar para ensillar nuevamente al maravilloso Potro. Y posar para nuestras cámaras, orgullosamente por la victoria obtenida con la tradicional guirnalda de flores. Ahí vuelve Chiqui. Le va a entregar la silla y todos los aperos al entrenador Santo de Jesús. Se le quedó algo. Vamos a ver, se le cayó algo aparentemente. Sí, el paño. Había dejado el paño con el número. Había dejado el paño momentáneamente con el número. Vamos a ver. Ahí va en la silla otra vez. Ahí va en la silla nuevamente. Vamos a ver, está esperando el Potro. La coge Santo de Jesús. Y va a ensillar al Potro nuevamente que está ya en la pista. Es oficial el orden. Mientras tanto, vamos a ver los dividendos. 2.40 en primera. 2.40 en segunda. Como era de esperarse un dividendo bajo. Paga 6.60 en la banca de placer. El ejemplar que entró segundo, el número 2, Oliver Cromwell. Vamos a ver la ceremonia. Tocará allí la guirnalda de flores. Todavía Chiqui Santiago no está listo. Vamos a esperar esto en lo que vemos la bonita ceremonia. Ahí va el propietario. Propietario, ese es el ingeniero Faelo Betancur. Orgullosamente le pone la guirnalda de flores sobre el pescuezo del maravilloso Potro por la victoria obtenida en la primera pata de la triple corona de nuestro hipismo. Bueno, el ejemplar está bastante tranquilo. Aparentemente Chiqui Santiago no va a montar en él. Lo están paseando para que se calme un poquito. Ahora es que Chiqui va a montar. Ahora va a montar en él. Ahí trepó. Y ahora viene la sección de fotografías. La sección de fotografías para el Potro Estelar. Déjenme adelantar lo que pagó la dupleta. La dupleta ganadora. La dupleta 48. La dupleta ganadora. La 48 pagó 55 dólares 40 centavos. 55 dólares 40 centavos. El pool. Aquí viene el pool rápidamente. Vamos a ver. El pool con 5 y la nula. 181 dólares 65 centavos. Y con el menos paga. 4 dólares 30 centavos. 4 dólares 30 centavos. Con 5 y la carrera nula. 181 dólares 65 centavos. Con el ganador menos. 4 dólares 30 centavos. Ya Chiqui está listo. Adelante. Amigos televidentes, amigos. El Potro Estelar, el brillante Potro del Establo, Rafael Betancur, Rafael Betancur, acaba de apuntarse la primera pata de la triple corona del hipismo puertorriqueño al ganar el clásico Copa Gobernador. Esta tarde nos honra con su presencia el Honorable Secretario de Estado de Puerto Rico, el amigo Pedro Vázquez. Buenas tardes a todo el público televidente. No hay duda de que estamos en presencia de un prospecto extraordinario como es el Potro de Fajero Betancur. Este Potro puede considerarse como un posible ganador del clásico internacional del Caribe. Dios quiera que este clásico pueda celebrarse en Puerto Rico para que la fanaticada épica puertorriqueña pueda ver un caballo de una yegua nativa ganar en el clásico internacional del Caribe. Muchas gracias. Y felicitaciones a Fajero y a todos los que trabajan con él en la cuadra. Muchas gracias. Gobernador Carlos Romero de Barceló, en nombre de la fanaticada épica nos da mucho, mucho placer entregarte esta copa por varias razones. Ha mostrado que hiciste bien el cruce del caballo porque para el público que no lo sepa, este caballo lo crió Fajero con un padrote de Enriquito Ubarri, una yegua del país, propiedad de Fajero y le ha traído un caballo que esperamos que sea otro galleguito. Fajero ha sido un gran deportista, ha hecho mucho por el deporte y te merecía este triunfo. Quiero aprovechar y saludar a Chiqui Santiago que ganó esta copa en el 1977 y retió muy bien a su caballo. Chiqui, te felicito. Unas palabras de Chiqui sobre el desarrollo de esta carrera que fue, aparentemente fue fácil de principio a fin, pero con el jinete de Chiqui Santiago no hubo problema ninguno. Chiqui. Antes que nada quiero darle un saludo a la fanaticada épica y quiero dedicarle este triunfo a mi madre y a mi esposa. Vamos a acercarnos un poco más hacia acá, Fajero, porque la columna nos está molestando. Queremos unos comentarios de Fajero Betancur, dueño del ejemplar estelar, que está aquí con nosotros. Vamos a ver, Fajero. Yo agradezco la entrega del trofeo del amigo entrañable Pedro Vázquez, del gobernador de Puerto Rico. Y a nombre de todos los que estamos relacionados con el caballo, le expresamos la más gracia profunda a toda la fanaticada épica que simpatiza con este caballo. Y le prometemos que la debemos de cuidar para que siga brindándole a ustedes el placer que les brinda cuando lo ven emplearse. Yo quiero felicitar muy especialmente al entrenador Santos de Jesús y al jinete Chiqui Santiago por la forma en que han bregado tanto en el entrenamiento como en la conducción del caballo. Muchas gracias. Fajero, las esperanzas de todo Puerto Rico están cifradas en este ejemplar, posiblemente para la celebración del Clásico Internacional del Caribe. ¿Qué tú crees que se pueda celebrar nuevamente en Puerto Rico? Yo espero que sí, que según las voluntades y la comunicación nos lleve a esa vía. Muchas gracias, Fajero, y felicitaciones. Muchas gracias. Amigos, a nombre del Club Hípico de Puerto Rico, tengo aquí el placer de presentar al licenciado Ramiro Colón Jr. Puede haber un ejemplar de esta índole, de esta clase, competir con los colores de Puerto Rico. En eso tenemos nuestra esperanza y esperamos que así sea. Para mí, que gozo como si el caballo fuera mío. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Moncho. Amigos televidentes, ya saben ustedes, Estelar, el potro de Fajero Betancur, el establo de Fajero Betancur, hijo de Brick Passer en Exótica, criado por el propio Fajero Betancur. El entrenamiento de Chusín, de Jesús. Vamos a ver si conseguimos a Chusín por aquí. Tráimelo para acá. Tráimelo acá para que nos haga un comentario. Va a triunfo de Estelar. Chusín. Bueno, muy buena tarde a la fanaticada hípica, ¿verdad? Y yo me siento muy contento después de muchos sacrificios, sacar un caballito que pueda llegar a la Triple Corona porque es un tremendo corredor. Y yo me siento muy contento. Y después de la Triple Corona, si lo siguen y lo llevan con cuidado para el Clásico del Caribe. Yo creo que tenemos un buen potencial en él porque es un caballo que es fado, es un caballo bueno, un caballo sano, que no tiene problema para llegar a la Internacional del Caribe y después se juega con calma.